Hola, soy la doctora Silvia Sánchez, médico internista. Estoy muy contenta de portar el día de hoy la camiseta rosada, parte de la campaña de Healthy América, la que se toca vive. Y voy a estar contestando algunos tips importantes acerca del cáncer de mama. Realizar el autoexamen mamario es importante al menos una vez al mes y lo ideal es unos días después del ciclo menstrual para que las mamas estén menos sensibles. Puedes realizar este examen en la ducha o frente al espejo o acostada. Es importante que dispongas de las yemas de tus dedos en toda la superficie mamaria explorando para encontrar cualquier tumoración o cualquier cambio que sea un signo de alarma. Asimismo, cualquier manifestación en la piel, cambio o secreción a través del pezón, puede representar una necesidad de un estudio adicional. Bueno, el autoexamen de mama permite encontrar lesiones de manera temprana. Por ejemplo, las revistas de oncología clínica refieren que las mujeres que realizan regularmente un autoexamen mamario tienen 25% más de probabilidades de encontrar lesiones de manera temprana. Estos datos siempre han sido y han generado como debate debido a que en algunos estudios dicen que la mortalidad no disminuye a pesar de hacer el autoexamen. Sin embargo, la Sociedad Americana del Cáncer indica que debe ser realizado el autoexamen como parte de un enfoque integral en conjunto con los estudios de pesquisa como la mamografía y los estudios clínicos en pacientes que tienen un riesgo genético importante como mujeres que en la línea materna han tenido antecedentes de cáncer de mama. El cáncer de mama representa bien uno de los cánceres más frecuentes, 20% del cáncer en las mujeres y una causa de mortalidad importante. Es por esto que los estudios de pesquisa son indicados a partir de los 40 años disminuyendo entre un 20 y un 30% la mortalidad por esta causa. La detección temprana del cáncer de mama mejora las opciones de tratamiento disponible, mejora el pronóstico de la paciente, disminuye la mortalidad y permite que los tratamientos sean menos agresivos encontrando las lesiones de manera más temprana. Desde el punto de vista personal, quiero decirles que mujeres que llevo en mi corazón de una forma muy especial, como es una de mis mejores amigas, tuvo el diagnóstico de cáncer de mama hace dos años y luego de eso y luego de pasar por un tratamiento quirúrgico agresivo e importante, luego de pasar por radioterapia y quimioterapia también fue diagnosticada su mamá posterior a una mamografía donde se encontró una lesión. Este diagnóstico definitivamente es un tsunami, es un problema que cambia la vida de una persona y mientras más temprano se detecten las lesiones, más probabilidades hay de que el tratamiento sea menos agresivo, con menos impacto en la calidad de vida del paciente. Es por eso que invito a las mujeres que no tienen una historia de familiares con una carga genética importante a realizar la mamografía a partir de los 40 años en adelante y las mujeres que tienen información de familiares con antecedentes de cáncer de mama deben comenzar a hacer sus estudios de manera más temprana, incluso 35 años en adelante. Quiero con esto de verdad invitarlas a que pasemos la voz, a que seamos portadores de llevar esta información para que pueda llegar a las personas que en desconocimiento llegan a estados muy avanzados y forman parte de las estadísticas negativas de esta patología. Gracias por ver el video.